Pregunta para policías. ¿Cuál es el criminal más inteligente que os habéis encontrado? Trabajé con un tío con bastantes antecedentes. Tenía un sistema para que lo soltasen si lo atrapaban. Después de cometer un crimen, si la policía lo estaba persiguiendo y él sabía que lo tenían acorralado, empezaría a comportarse como un loco. Su novia le seguiría el juego diciéndole a la policía que no se había tomado su medicación. La policía lo arrestaría pero luego lo enviarían a un centro de salud mental con papeles indicando al centro que una vez estuviese listo tendrían que entregarlo de nuevo a la policía. Una vez en el centro de salud mental, causaría una distracción que provocaría que la persona atendiendo la mesa con los archivadores tuviese que abandonar su puesto. Después, se arrastraría hasta los archivadores, buscaría las instrucciones indicando que debía ser entregado a la policía, y se los comería, tal cual. Cuando los examinadores psíquicos decidiesen que ya estaba lo suficientemente estable para soltarlo, no habría instrucciones para llevarlo a la policía, y sería soltado sin más. Hizo esto unas 10 veces hasta que un agente de policía le descubrió de vuelta en la calle. Esto provocó que el estado cambiase el procedimiento a la hora de detener a sospechosos mentalmente inestables. Mi favorito era el hombre que robó un buzón de correos de la calle, lo pintó, y después lo puso junto a la caja de depósitos nocturnos del banco. Colgó un cartel de fuera de servicio en la caja de depósitos. Muchas empresas llegaron y echaron sus depósitos en el buzón. He oído hablar de una persona que logró colar una estafa en una gran tienda, popular y conocida en los Estados Unidos. Entró con un producto barato de nylon para que le diesen una de esas pegatinas de... He entrado aquí con esto. Que suelen poner en los productos para devolverlos. La pegatina se podía despegar fácilmente sin romperla. Después, se iba a la sección de aparatos electrónicos, cogía una enorme caja de la estantería, y se iba a la ventanilla de atención al cliente. Ponía la pegatina en la caja, y preguntaba si podía devolver el producto si había perdido el ticket. Por desgracia, no. No sin el ticket original. Vaya, qué mala suerte, y se iba. Los de atención al cliente incluso le indicaban al guardia de seguridad de la puerta que no había problema, que podía dejarle pasar. Esto fue antes de que se popularizasen las cámaras de seguridad y controles de inventario. Un chico con el que iba al instituto, había estado robando en los supermercados Walmart de una forma bastante curiosa. Cogía videojuegos, reproductores de MP3, cerveza, etc. Y lo tiraba todo en una papelera, en la sección de jardinería. Los trabajadores nunca revisaban el contenido de las papeleras, y él simplemente tenía que esperar, algunas veces cinco horas, hasta que vaciaban los cubos en los contenedores de la parte trasera, y entonces él simplemente se metía dentro, y cogía las cosas. Una vez, cogió una caja de cartón de exposición del supermercado, la llenó de videojuegos, una PlayStation 3, y varios mandos. Cogió cinta adhesiva y bolis, y dibujó sobre la caja, y la cerró con la cinta para que tuviese aspecto de estar usada, y la tiró. Una hora después, tenía una nueva PlayStation 3, y una pila de juegos. Esto sucedió a finales de los 90. Un chico en mi residencia, se apuntó a la universidad únicamente para vender drogas. Pidió unos préstamos para estudiantes, se apuntó en algunas clases de 300 personas donde nadie notaría que faltaba, y después nunca acudía a clase. Todo lo que hacía era ir a fiestas y conciertos, y vender drogas. Tras el primer semestre, fue expulsado. Escribió la típica carta de... Lo siento, era joven e idiota. Dando pena, y le permitieron volver, bajo vigilancia, durante un semestre. Así que repitió lo mismo, y al final del año, le volvieron a expulsar, y no le importó absolutamente nada. Ganó unos 150.000 euros, a cambio de unos 8.000 euros en préstamos para cubrir los estudios y el alojamiento. Hasta donde yo sé, nunca le pillaron. Trabajando en una tienda de bricolaje, cuando era joven. Entra un hombre, se dirige a los sopladores de nieve, coge uno y se lo lleva a la mesa de devoluciones. Dice que quiere devolverlo, pero que no tiene ticket. Le dicen que necesita un ticket, así que dice que cuando lo encuentre volverá, y se va de la tienda con el soplador. Lo hizo unas cuantas veces al parecer. En algunos sitios, incluso le ayudaban a volver a cargarlo en su coche. No soy policía, pero trabajé en escenas de crímenes. Había un hombre que colocaba un GPS en la parte inferior de los coches de las personas cuyas casas quería robar. Lo hacía para asegurarse de que no apareciesen mientras estaba limpiando el lugar. No soy policía, pero hay un hombre en Reino Unido, que se ganó bastante fama por un plan bastante atrevido. Básicamente, este tipo y dos cómplices iban a un supermercado en tres coches separados, como tres clientes diferentes. Las personas uno y dos entraban en el supermercado, cada uno por su cuenta, y compraban una gran cantidad de productos, de una lista memorizada. La persona una pagaba sus cosas, y filtreaba un poco con la cajera. Salía del supermercado, dejaba el carro de la compra junto a uno de los coches, y volvía a entrar al super. La persona tres cargaba el carro en el coche, y se lo llevaba lejos. La persona aún vuelve al supermercado, y coge un paquete de maquinillas de afeitar. De camino a la caja, coge el carro de la persona dos, que tiene exactamente los mismos productos que el primer carro. La persona dos ya ha salido del supermercado llegados a ese momento, y la persona aún vuelve a la caja de antes, filtrea con la misma cajera de nuevo, explica que se había olvidado las maquinillas de afeitar, y paga por ellas. Si alguien le para o sospecha que no ha pagado por lo del carro, tiene el ticket en el bolsillo con los mismos productos, con la fecha y hora correctas, y uno de los empleados le recuerda perfectamente. Las tres personas participando en el robo estaban separadas en todo momento, pero llevaban ropas idénticas, así que incluso si viesen las cintas de seguridad, en ningún momento verían a varias personas trabajando juntas. La única pega de este timo podría ser Q, o la compra del primer carro estaría en bolsas al pasar por caja, y el segundo carro tendría un aspecto diferente, pero como ahora en Reino Unido te cobran por las bolsas, es completamente normal salir del supermercado sin meter los productos en bolsas, y reutilizar las que tengas en el coche. La mayoría de los delincuentes son bastante estúpidos, así que el de esta historia no es precisamente un genio del crimen, pero allá va. El tipo quería atracar una joyería en la calle principal de la ciudad. Así que encontró un piso vacío junto a la joyería, y se escondió allí. Durante dos semanas, se dedicó a activar la alarma adrede varias veces cada noche, algo bastante tedioso tanto para el dueño del negocio como para nosotros. Llegábamos y no había nadie, nada en las cámaras, asumimos que era un fallo de la alarma, así que el joyero la apagó, y dijo que al día siguiente por la mañana haría que instalasen una nueva, o que revisasen la que estaba instalada, porque algo no iba bien. En cuanto escuchó eso, y vio que la policía se había ido, tiró abajo la pared, y se tomó su tiempo para limpiar la joyería. Se escapó sin que nadie se diese cuenta, y el dueño volvió a la mañana siguiente. Después, el ladrón intentó revender algo de lo robado que tenía un número de serie, y lo atraparon. Así que no era tan listo después de todo. ¿El más inteligente? Cualquiera que pida a un abogado inmediatamente, antes de decir nada. Eso es lo más inteligente que puedes hacer, si has cometido un crimen, en la mayoría de los casos. Si hablas conmigo y confiesas, estás acabado. Si hablas conmigo y mientes, y puedo demostrarlo, estás acabado. Si no dices absolutamente nada, hay una probabilidad de que sea yo el que esté acabado. Trabajé en una cárcel. Al salir del trabajo, vi cómo soltaban a un ex convicto, un mendigo. El tipo se dirigió a un coche patrulla, me miró a los ojos, y rompió la ventanilla del coche de un codazo. Lo llevaron a la entrada de nuevo, y fue encarcelado de nuevo. Estábamos a mediados de dinero, no quería pasar mucho frío. Un ladrón francés, que se pasó 10 años en la cárcel, se convirtió en cómico cuando le soltaron. Una de sus historias, encuentra un edificio, entra, escoge una planta, y convierte la salida de incendios en un apartamento extra. Pone un número de apartamento, una cerradura falsa, un felpudo, etc. Pone un iPhone a la venta. El comprador llega, le abre la puerta en Albornoz, y le dice que le dé un segundo, que va a contar el dinero y... ¡puf! Se ha ido por las escaleras de incendios. Probablemente alguno que cometió un crimen que nunca resolví. Dicho esto, había un hombre que usó un martillo para abrirse camino haciendo un agujero en una pared en una tienda de electrónica, y robar un puñado de teléfonos y cámaras. Era lo suficientemente listo como para llevar guantes y una máscara, y para no tocar nada más que lo necesario. Las alarmas no saltaron hasta que salió por la puerta trasera, que le salta a la compañía tras uno o dos minutos, y luego ellos tardan tres o cuatro más en llamarnos a nosotros, dándole unos cinco minutos de ventaja, así que seguramente ya estaría a varios kilómetros de distancia antes de que saliésemos a buscarle. Claramente, había estudiado el terreno antes de dar el golpe. Un tipo listo.